¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. En este caso vamos a hablar de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, también llamada Expediente Warren, obligado por el demonio, o Expediente Warren, el demonio me hizo hacerlo, o el diablo me hizo hacerlo, algo así creo que es en Latinoamérica, no lo sé. Vamos a hacer una crítica con spoilers de esta película que está ambientada en los años 80, donde Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que se presenta con un hombre, Arne Cheyenne Johnson, que es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. Esta película está basada en hechos reales, aunque ya sabéis que en estas películas suelen alterar y hacer mucho más visibles estos hechos reales. Vamos con la crítica con spoilers, comenzamos. ¡Era Farmiga y Patrick Wilson vuelven para una nueva entrega de Expediente Warren, la tercera de la saga central, por así decirlo, de Expediente Warren, después de la original, The Conjuring, y la segunda entrega en la que se nos presentó a la monja. Me pregunto si de esta película también sacarán algún personaje de spin-off, porque ya esto es como cada personaje que presentan spin-off nuevo. Pero bueno, yo los spin-offs la verdad es que no me gustan casi ninguno, creo que son mejores estas películas centrales. Y en este caso, Michael Chávez, que si no recuerdo mal, fue el que se ocupó de la película de La Llorona, una película que yo no he visto y que no me apetece ver tampoco, aunque seguramente tenga que verla para hacer la cronología. La verdad es que no me pintaba nada bien que este director estuviera, porque ya los trailers de La Llorona pintaban bastante, bastante mal. Aún así, esta película y su trailer pintaba bastante bien. ¿Y qué me he encontrado? Pues en este caso me he encontrado una película de terror un poco del montón. La verdad es que se nota que el director es Michael Chávez, y se nota también que James Wan solamente está como productor, porque desde que James Wan se fue un poco alejando de esta saga, la cosa ha ido a peor. Se nota bastante, la verdad. Hay varios puntos que sí que quiero comentar que me han gustado, otros que diré que no, como hago siempre ahora en las críticas, así que vamos a ello. Lo que más me ha gustado, sin duda, es su principio y su final. Creo que el principio que tiene esta película es bastante potente, es bastante fuerte. Es cierto que el exorcismo que se le ve hacia el chaval pequeño no es un exorcismo, como he leído de otra gente diciendo que es brutal y que es de los mejores exorcismos que se ha hecho en años, porque para mí no lo es, es un exorcismo más, está bien realizado, eso sí, pero tampoco es, vamos, el mejor exorcismo desde el exorcista, ¿por qué no? Pero sí que me ha gustado mucho el tema de, bueno, los movimientos que realizan siempre que están poseídos, me gusta muchísimo como está realizado eso, tanto en el exorcismo inicial como en el del final, y creo que es una película que empieza bastante fuerte, pero que se diluye muchísimo en todo su recorrido hasta el final. La película es simplemente, como muchas de estas de terror, una película en la que se tiene que investigar el porqué de esos episodios demoníacos, y en esta ocurre lo mismo, hay una maldición detrás y tienen que descubrir quién está detrás de esa maldición y destruirla, algo que se consigue hacer para tener un final feliz. Como he dicho, esta película se basa en un hecho real que ocurrió, no voy a entrar en el hecho real, porque además he pensado que si os gusta, podéis dejarme en comentarios si queréis que hable de los casos reales en los que se inspiran las películas de The Conjuring, y nos metemos un poco más en temas reales y no tanto en ficción, pero obviamente todo lo que se ve en esta película no ocurrió así en la vida real, ellos cogen elementos que ocurren en la vida real y después los adaptan para que cinematográficamente sea mucho más visible. Esto lo digo porque creo que visualmente es una película que está muy bien hecha, la ambientación en varios escenarios me ha encantado, y luego hay varias escenas que también me han gustado muchísimo. Me han gustado también los sonidos utilizados para intentar crear tensión o miedo, y digo intentar porque ya sabéis que yo estoy acostumbrado a estas películas, y miedo no me ha causado en ningún momento, pero sí que tienen ahí ciertos screamers que intentan hacerte asustar y tal, pero creo que están bien añadidos y no molestan. No es una película llena de screamers, que eso siempre es un punto a favor para mí, pero creo que no llega a estar a la altura de las otras dos. Como película en solitario es floja, para nada. Como película en solitario es una película que está bastante bien, es decente, se puede ver, es una película de terror habitual, actual y poco más. Como comparación entre la 1 y la 2, para mí esta es la más flojita de las tres películas principales que han hecho de Expediente Warren. No por ello significa que sea mala, pero sí que de las tres creo que es la más flojita. Como digo, un punto fuertísimo y algo que me ha gustado mucho es su inicio, bastante potente, y luego toda la parte del clímax final, con la posesión de Arne y ese Ed Warren intentando ir a por Lorraine. Esa parte me ha gustado, aunque el final sea muy cliché, en plan el amor todo lo puede y todo lo salva, que es un poco, ya vamos, eso está más usado en todas las películas que yo que sé qué, pero en fin, está bien. Me gustan también algunas muertes, y como digo, los movimientos que utilizan cada vez que un supuesto demonio o diablo se ha metido dentro del cuerpo, me gusta muchísimo. Los movimientos también de la posesión final me han parecido bastante bien, los efectos especiales están muy bien realizados, y la música, de nuevo compuesta por Youssef Bishara, también me ha parecido muy buena. El fallo que no encuentra esta película es ese, que me parece una película bastante floja en comparación con la 1 y con la 2. Tiene pocos sustos, la verdad es que es una película que no intenta asustar tanto como otras entregas, se centra más en la investigación, lo cual me parece bastante interesante, pero es todo como muy lineal desde que termina el inicio de la película hasta que llegamos al clímax final. No hay tampoco ningún giro así que sea muy sorpresa, o al menos yo no me ha sorprendido con la trama que tiene. Veo igualmente que es una trama bastante lineal, como digo. Y luego tiene ciertos puntos de humor que no sé si son involuntarios o no, pero hay ciertas reacciones de los personajes a ciertos comentarios o ciertas cosas que les ocurren que me ha, no me ha hecho, obviamente no me ha hecho rímel a cancajadas, pero sí que me ha hecho lanzar una pequeña sonrisa en el rostro, porque ya digo, no sé si es involuntario o realmente querían crear ese tono de humor pequeñito en algunas escenas, pero me ha resultado bastante, bastante curioso. Me gusta mucho el tema del culto satánico que se habla en esta película, el hecho de tener un objeto que de alguna forma crea una maldición y demás, que hagan un rito satánico contra alguien y tal, es un tema que está bastante güey en películas, se trata también a menudo, y creo que es otro tema bastante interesante que ver en el mundo del cine, aquí creo que está muy bien tratado, aquí creo que está bastante bien contado además, y creo que eso también es bastante interesante, así como su investigación. También me gusta el hecho de que de alguna forma separan a los Warren para que tanto ella como él tengan diferentes situaciones y vivencias, y no solo juntos, sino que por ejemplo pues ella va a investigar por su cuenta a la casa de esa persona que antes era un sacerdote, que tiene una hija en secreto y demás, que la hija es la que hizo todo el rito satánico y todo eso, me gusta que Lorraine vaya por su cuenta, que Ed también vaya por su cuenta, hay guiños a otras entregas de la saga como no, se nombran a ver en un mento, también la podemos ver al final cuando muestran el museo de los Warren, el cuadro de la monja y otros objetos que se han visto a lo largo de la saga, eso siempre está bien porque te hace recordar un poco todo el recorrido que tienen hecho desde la primera Expediente Warren. Y bueno, qué decir, es la tercera película de los Warren, pero la octava en cuanto al cómputo global de todas las películas que hay ya de estas franquicias, de esta saga, y creo que se ubica ya la última, se ubica la última en cuanto a la cronología. No os preocupéis porque ahora que he visto la película, quiero ponerme a trabajar en una cronología contada a mi modo, a mi forma de contar las cosas, y ordenaremos un poco. Creo que se ha confirmado que la llorona al final no forma parte de la saga, pero lo miraré y lo investigaré bien, fue una entrevista que salió más o menos ayer, así que habrá que estar también al tanto. Y bueno, pues en cuanto a la película, básicamente es que tampoco hay mucho más que contar, es una película que mezcla la brujería con los ritos satánicos y las posesiones, lo veo muy bien mezclado y muy bien entrelazado, en el juicio al final se nos cuenta lo que ocurrió con el Arne real, es decir, que al final fue condenado, pero fue condenado por un asesinato involuntario, porque sí que se pudo demostrar que había estado bajo la influencia de una posesión, por lo que solamente cumplió cinco años de condena, durante esa condena se casó con su esposa, y hoy en día sigue estando, y ese matrimonio duró ya para siempre. Y eso está bastante interesante, que se llegase a demostrar que sí, que realmente estaba el asesinato que cometió, fue porque realmente estaba poseído, es bastante interesante. Los exorcismos, ya digo, del final y del principio, creo que es lo más destacable de la película, la investigación es interesante, pero creo que de las tres, como he dicho antes, es la más flojita. Me gusta también, por cierto, y esto pasa en todas las películas de Expediente Warren, o todas las películas que están basadas en hechos reales de esta franquicia, y de otras que no están de esta franquicia, pero que es un recurso bastante común, y a mí me gusta, y es comparar los personajes reales, con unas personas que han interpretado a estos personajes, y también escuchar ciertas cosas que han ocurrido en la vida real. En este caso, en esta película, durante la primera parte de los créditos, podemos escuchar las cintas originales y reales, en las que se oye el exorcismo, y me parece algo brutal, de hecho, es la única vez que realmente se me han puesto los pelos de punta, porque escuchar algo que sabes que es 100% real, ya es diferente, a ver una película que está basada en hechos reales, pero que sabes perfectamente que lo van a cinematografiar todo, y va a ser muy diferente a como la realidad fue. Hay screamers que para mí no han funcionado, por ejemplo, de repente ver a un tipo con ojos verdes, no, perdón, son ojos amarillos, coger a alguien por detrás, pues tampoco me llama la atención, pero el recurso, como he dicho antes, desde los sonidos y demás, está muy bien hecho. ¿Sacarán algún spin-off del gordo ese que ataca a Ed Warren? Lo veremos. ¿Sacarán algún spin-off ambientado en el pasado de la hija del sacerdote? Lo veremos, porque a esta saga le encanta presentar personajes para luego hacer spin-off. Como digo, película entretenida, floja en comparación con las otras dos, pero buena película si se ve por separado, es decir, si se ve como una sola, aunque es imposible porque forma parte de este universo. Muy interesante el tema de la investigación y de los ritos satánicos, muy bien unidos con el tema de la brujería que están tratando en esta saga y un muy buen principio y muy buen final. Lamentablemente, cuando haces un cómputo de toda la saga, o sea, de toda la película, perdón, para mí es de las más flojitas, así que mi nota va a ser de un 6. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido mi opinión sobre Expediente Warren 3, con spoilers, algunos, y bueno, pues esto es lo que opino yo sobre la película. Ahora vamos a pasar con los saludos en el vídeo de hoy. El primero de ellos se lo lleva Jairillo Rojas Cárdenas. El segundo va para la rebelión de Atlas. Y el tercero se lo lleva Cheo Segura. Ya sabéis que si vosotros también queréis un comentario, simplemente tenéis que comentarme en este vídeo para tener un comentario en el próximo. Por mi parte, nada más. Ahora podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre esta película, si os ha gustado o no. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda compartirlo para que YouTube nos posicione mejor, ya que estamos sufriendo shadow ban. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.